Música Mi nombre es Marjorie y esto es un poco del detrás de cámaras de la realización de estos videos para la producción de mi disco Inmortal Nos encontramos en la Catedral del Tango, este es un lugar histórico de Argentina, afortunadamente mi director Rubén Martín elige esta preciosa locación histórica era una de mis ciudades favoritas del mundo y muy especial para mi Buenos Aires lo que queríamos y lo que se quería era recrear la época donde este disco y esta música está inspirada que son los años 40, 50, 60 y que mejor lugar que un lugar como este que se siente, se vibra esa energía este lugar mantiene cuando entras es como un lugar mágico que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires en Almagro acá históricamente se ha bailado tango, milonga es un salón con esa historia y con esa vibra de esa época cuando se hicieron los videos se sentía y se palpaba no solamente desde el trabajo que se realizó a nivel de toda la puesta y a nivel de toda la gran maravillosa producción que se hizo sino desde la energía que tiene este lugar como una magia muy especial hacía una temperatura no les puedo explicar el calor que hacía ese día porque estaban tapadas todas las ventanas del lugar para poder recrear que fuese de noche todo era como si realmente yo estaba haciendo un show en esa época cantando mis canciones a ese público yo sentía que habíamos hecho un viaje al pasado un viaje en el tiempo cuando vinimos acá es como cuando entré es como que se puede palpar en las paredes entras como en una cápsula del tiempo y es como que te vas allí a esa época y me encanta porque creo que eso quedó plasmado en el video más allá del gran trabajo que hay de producción de escenografía de vestuario de cabello también creo que nos ayudó mucho que el director eligió este lugar y el equipo eligieron este lugar con una magia muy particular y se logró que tuviese este toque de la época sin saber dónde está si está en New Orleans en Missouri Tennessee en un bar de la época del soul del blues y realmente eso es lo que se quería plasmar y creo que el director lo logró y que lo logramos llevárselos a ustedes de esa manera la historia de este video es una historia que deja abierta muchas cosas para que el espectador pueda conectar con cualquier cosa obviamente la base fundamental es mi performance hay una cantante que está presentándose en este bar en este lugar de la época medio under como era en ese entonces porque esta música era como del under en su época y pasan todas estas cosas y pasaban todas estas cosas del mafioso que se enamora de la cantante pero el cocinero también le gusta a la cantante y la cantante al final no se sabe le mira al cocinero pero no se sabe si mira al cocinero mira a este y todo hay un juego de seducción hay un juego de cosas que son reales y que a través del tiempo y de la historia se siguen repitiendo porque si uno va a la historia y ve la nuestra realidad actual hay muchas cosas que no han cambiado que siguen siendo las mismas y terminar con otros videos que son más la presentación de la cantante donde ya no hay más historia está todo el mundo disfrutando de una presentación de la época yo espero que les guste mucho de verdad todo esto fue hecho con mucho amor desde todo el equipo que puso su grano de arena desde los maquilladores estilistas todos los que hicieron la propuesta estética que de verdad hicieron un trabajo maravilloso es un concepto y un disco muy pasional muy visceral desde la forma en que lo canto lo interpreto y así mismo fue percibido cuando hicimos en los performances aquí mientras hacíamos los videos era entregar todo y por eso no me di en no cantar canté a garganta a todo y quiero invitarlos a que no se pierdan estos videos que sigan baby baby sola y que por favor me acompañen en mis redes sociales arroba marger y arroba marger music les mando muchos besos gracias estos videos definitivamente fueron el mejor acierto para comenzar este proyecto pasaron tantas cosas en estas paredes ha pasado tanta historia creo que fue la mejor forma de presentarles inmortal rodeada de paredes que guardan secretos y de notas musicales que quedaron colgando y flotando en el tiempo de este lugar la catedral gracias